En la presentación de la Copa Donají 2015, MBM Deportes platicó con el secretario de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Mario Antonio Reyes Ramos, quien nos comentó sobre el torneo de fútbol amateur entre todos los estados de la República Mexicana en categoría sub-17, el cual se realizará en Oaxaca de Juárez. Sí, mira, ya para el próximo mes se habló con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Soccer Amateur, y realmente nos ofreció un torneo nacional donde vendrían los 32 estados, participarán, y dos invitados especiales. Entonces, este torneo se llevará aquí en la ciudad de Oaxaca, que albergará más o menos a los 32 estados y a los dos invitados, que vale una derrama económica que se quedaría aquí también en la ciudad de Oaxaca, pero sobre todo el torneo nacional que se va a llevar a cabo, sub-17, aquí en el estado de Oaxaca. Antonio Reyes habló de la forma en la que se sacará al representativo oaxaqueño y la duración de dicho torneo. Ya tenemos pláticas con todos ellos, con todos los participantes de las diferentes ligas del estado y obviamente de la capital, y poder sacar un representativo para poder competir. Realmente sí se nos acercó un poquito el tiempo, no pudimos sacar un torneo, pero estamos viendo de las diferentes ligas cómo participar y sacar esta selección del estado de Oaxaca. Más o menos va a durar como una semana, una semana, semana y media, es lo que dura el torneo, porque vienen los 32 estados. Es un torneo que vale la pena, porque aparte de este torneo que vamos a arrancar el próximo mes, el próximo año vamos a estar realizando otro. Es la sub-15, me parece, la sub-15 la que se va a hacer aquí también en Oaxaca. Reyes Ramos expresó lo importante que es para Oaxaca tener un torneo a nivel nacional. Muchos de los que nos gusta el fútbol o muchos de los que les gusta el fútbol aquí en Oaxaca, hubieran querido tener este torneo a nivel nacional aquí en Oaxaca. Porque salir a otro país o a otro estado, si a otras regiones nos cuesta mucho, les cuesta mucho, y hay mucha cantera aquí en Oaxaca. Hay gente del Istmo que ya está jugando a nivel de primera división, gente de aquí de Oaxaca, de Tlaxiaco, que ya jugaron, que se probaron. Y yo creo que vale la pena que hay una cantera importante aquí en Oaxaca, y traerles a ellos este torneo, acercárselos aquí en su ciudad, pues yo creo que es de mucha ayuda. Es súper importante para el futbolista oaxaqueño tener este tipo de torneos, este tipo de roces, porque es una competencia de primer nivel. Por último, dijo que habrá visorías de equipos profesionales y que será una gran oportunidad para los jóvenes oaxaqueños. Claro, vienen las visorías, o sea, lo que nos ofrece la federación es que van a traer visorías, vienen a verlos. Este torneo lo vienen realizando la federación en otros estados y han sacado muy buena cantera de otros lugares y de muchos estados que han participado. Ahora los vamos a tener aquí en Oaxaca, van a estar viendo, y los chavos, pues esta es la gran oportunidad de su vida. Entonces yo creo que Oaxaca tiene la oportunidad de tener este torneo que vale mucho la pena, y hoy en este mes de la juventud, pues mira, todo lo que se viene. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.